¿Cuál sigue siendo mi respuesta? Sigo avanzando, sigo afincando mi fe, querida, querido. Mira, cuando te critiquen, cuando te persigan, cuando te juzguen y conspiren contra ti, no les bajes la mirada, no bajes el ritmo de tu paso, mantente firme, firme con la fe inquebrantable porque vas a ver a Dios hacer cosas en tu vida que ni tú mismo te imaginaste, ni llegaste a pensar. Mátete auténtico, muestra tus grietas, dale la gloria, la honra a Él, aunque el ego te engañe haciéndote creer que eres tú. Yo me aferro con ahínco a la misión, yo me pongo la armadura, rompo esquemas y paradigmas porque sé que quien me llamó me mira con misericordia, conoce mi corazón y sabe todo de mí y aún así me ama. Él se llama a Cristo, yo soy de la tribu de Judá, ruge o espera ser devorado. Déjense venir, déjense venir, no saben lo que les espera. Déjense venir, no saben lo que les espera. Déjense venir, no saben lo que les espera. Déjense venir, no saben lo que les espera.